¿Cómo se puede colaborar en el caso de un siniestro? Como primera cosa. Lo primero en realidad vendría a ser el agua potable. Nosotros hacemos un reparto permanente de agua potable a pequeñas localidades, que lo hace la alcaldía de Ancina, y lo hacíamos en un camión que en realidad no era el más adecuado y ni en las mejores condiciones. Entonces esto también, lo primero es calidad de vida y calidad en salud. Nos va a permitir este camión de 10.000 litros hacer un reparto de agua potable. En él solo puede usarse agua potable, porque después que se usa otro tipo de líquidos o de agua que no sea potable, eso contamina, por lo cual la prioridad es agua potable o agua proporcionada en definitiva por OCI. Este camión tiene un alcance, tiene unas mangueras de 30 metros, más lanzar el agua puede ir a 20, 30 metros más. O sea que realmente en el caso de un siniestro es un apoyo. No es la solución, porque la solución lo da bomberos con sus características. Pero bueno, acá ahora habrá que, de alguna manera y en una segunda etapa, no menos importante, ver, profesionalizar a algunas personas. Y en eso ya tenemos el apoyo y el contacto en bomberos para ver la forma de atacar a un siniestro. Que como una primera instancia, indudablemente va a ser de gran colaboración. Entonces es un hidrante importante y creo que eso va a permitir una gran ayuda. Lo otro que también es un regador. O sea que también en lo que tiene que ver a veces a eventos, a necesidades propias de obras, también este camión tiene todos los dispositivos para regador. O sea que bueno, va a ser, creo, una herramienta sumamente importante para la localidad, para la zona, para la región toda. Sobre todo, ya digo, en lo que es el reparto del agua, del agua potable, a las zonas que puedan tener carencias permanentes o eventuales. Y también en lo que tiene que ver a la atención de siniestros de incendio, que acá en la villa realmente se ha padecido en varias oportunidades. Entonces, bueno, esto va a ser, creo, una gran colaboración. Así que bueno, alcaldesa, le entrego la llave de esta hermosa máquina. Ojalá que lo utilicen poco. Ojalá que lo utilicen poco. Porque bueno, eso quiere decir que no habrá siniestros y que el agua potable no va a escasear. Pero bueno, todos sabemos cuáles son las eventualidades y las circunstancias cotidianas. Así que, a darle el mejor uso, a cuidarlo. Bueno, y creo que de alguna manera también es una contribución más a lo que es las necesidades insatisfechas que tenía la villa. Así que, a disfrutarla. Muchas gracias. Muy bien, alcaldesa. Bueno, muy buenos días para todos. Queremos, en primer lugar, saludar al Intendente y en nombre de él a las demás autoridades que lo están acompañando. A los vecinos, que siempre digo que avisamos, están todos acá muy alegres como nosotros. Porque digo, cada maquinaria que se ha recibido estos años es de gran ayuda para nuestro municipio. Y obviamente que este camión es como tú mismo decís. Para un siniestro, que no tenemos hoy bombero, ayuda muchísimo. Que si Dios quiere, no va a pasar eso. Pero además digo que todas las semanas estamos llevando agua potable a Rincón de la Laguna, a Pueblo de los Emper, a Ruta 44, a Ruta 26. Digo, a distintas localidades. Y sabemos que con el cambio climático muchos pozos rurales se han secado. Digo, lo cual seguimos llevando. Digo, más el agua potable que es necesaria, ¿verdad? Y que no dejamos faltar en ningún momento. Imagínense que con esto es mucho mejor. Vamos a llegar a tiempo. Que además, digo, agradezco a Canario que es uno de los que ha llevado el agua potable fuera de hora. Fuera de hora porque en realidad, como tú mismo, como el Intendente decía, el camión que teníamos no era muy bueno. Pero llegábamos igual y eso era importante y los vecinos siempre les agradecían. Así que agradecido en primer lugar también al Intendente por estos años de trabajo junto, en coordinación. y bueno, y las maquinarias que ha traído para acá, para que la misma gente, digo, de Villancina, los que están trabajando con nosotros, los funcionarios, trabajen de otra manera. O sea, en mejor calidad de vida, como él dice. Así que bueno, gracias, gracias realmente de corazón. Para mí, cada maquinaria se imaginarán que es muy emocionante. Y es para ustedes, para el pueblo. Así que gracias por acompañarme. Gracias. Gracias.